Amigos, tengan todos muy buenas tardes. Recuerden el caso del hombre, Richard, este, que entró y asesinó a Félix Morales y macheteó a su hija y además a una vecina, Yulay Díaz Batista. Bueno, déjeme decirle que en el día de hoy, la hija de Félix Morales, la joven que aparece en la foto y quien fuera pareja sentimental de este individuo, quien fue también denunciado por maltrato y que lamentablemente las autoridades dejaron en libertad y macheteó salvajemente a la familia provocando la muerte de Félix. Entonces, dejando a esta mujer en una terapia intensiva, hoy finalmente, por desgracia, falleció. Este hombre tiene ahora dos muertos, Yulay Díaz Batista. Todavía se encuentra grave, se encuentra grave y aunque se le pudo, me contaron después de muchísima cirugía, colocar el brazo, todavía esta joven está en pésimas condiciones. Está muy grave, reportada de grave todavía y no se recupera de su traumatismo. Estas cosas pasan porque evidentemente la dictadura no toma en consideración ni tampoco tiene empatía con los problemas que sufren las personas. Además, no aprueba una ley, una ley que prohíba y que sancione la violencia de género. Para ellos fue preferible dejar en libertad a este hombre, que seguramente era un colaborador, un chivato, para disuadir disidentes y además incluso criminalizar, cometer actos hostiles. Y para ello, las leyes en Cuba sí realmente son bien benévolas. Lamentamos terriblemente esta situación y que todo el peso de la ley caiga sobre este delincuente, sobre este abusador, que mató a Félix y a su hija. Y me gustaría que usted no solamente compartiera en todas las redes sociales la cara de este individuo, Richard. Richard Sánchez Ferrales, quien era dolguín y que solamente ha traído la vida de varias familias, el dolor y la angustia. Que le sea aplicado el máximo de severidad en condena, si fuera posible el fusilamiento y que nunca jamás vea la luz del día. Yo soy Nío, reportando un crimen y te invito para que me sigas en TikTok, en Instagram y también en YouTube. Así también vas a poder saber no solamente lo que sucede en Cuba, sino también lo que sucede en o con los cubanos en la deuda.